¡Suscríbete al canal! La niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces, el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo.